¡Pachateo, mi mamá! ¡Griten! DJ José Paso por su casa a cada instante, a cada hora A ver si consigo tan siquiera ver su sombra Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa, yo para todos, un don nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme ni un pedazo de pan duro Y que mis bodales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un techo seguro Su familia piensa que la puerta es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablarles de mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Delirio con ella Fallan cuando juzgan un amor sincero Todas las apariencias No me dejan verla Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma Mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión No sabe un coño del amor Has de pensado que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres sentido Tú a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas La fe mueve montañas Pero yo Gastejo mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta moneda Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Pero yo te lo dico Yo intento decirlo Mami Yo want' ser amarla Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie lía a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Que mañana te vas y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió la ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que no sientes por mí, que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender, quiero entender Pero cómo entender que no puedes amarme Y mañana en tu olvido veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto bueno de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso mis cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Si encerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme Que he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero No puedo volver jamás Me merezco de ti Ya no más Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser No sé porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Una tarde de estas voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay corazón! ¡Quiereme! ¿Quiéreme? ¡Ay corazón! ¡Quiereme! ¡Quiereme! Voy a ser el guardián que cuide tus pasos, cubriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti las haré, un mundo distinto para ti construiré Te daré el murmullo de mi silencio, te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener, voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay corazón, quiéreme Ay corazón, quiéreme Ay corazón, quiéreme Ay corazón, quiéreme Oye, pesao Te fallé otra vez Por una falda roja yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino me puede desenfocar No tengo un manual Como controlar las ansias sin quedarte mal No soy tan malo si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tu me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona ven y planta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tu aceptas este arrepentimiento Mi amor porque te juro que yo quiero cambiar Ay seré tu perro tierno Ay bebé fue desconfiar Yo la miedo Voy a hacerle una autopsia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa y yo soy un tiburón Corre vete sálvate de mi Soy tu perdición No te enamores de mi Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar jamás en este mar La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropié tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la mejor versión de mí Y yo te haría mi esposa 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 Y le das tu amor Qué estúpido yo he sido al pensar Que iba a importarte mi amor Que me ibas a aceptar a mí en tu vida Y no a ese que yo sé Solo te hará sufrir Pero te voy a dejar Y ya verás al final Que como yo te amé Ni él ni nadie te amará Lo sé Emonti Daniel Monsión Una bachata Color dorado, mami Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista Si se den a la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo está ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida Caería a su merced No deben juzgar Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? Son tan bellas Son tan bellas Nadie salve en el jardín Debe de Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra Que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco Hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años Luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Volvió el malo Solo escucha A quien le miento al pretenderme hacerme serio Soy un ladrón sin robar ningún objeto Viole tu piel y tu nobleza Lo más puro Por una noche de placer es un perjurio Me aproveché de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Te vendí miles de sueños Te vendí miles de sueños Te juro no fue personal Te deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Toto sexual Dieciocho primaveras Ibas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes De amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Oye Delirio Quien te ve Quien te ve no pensará No hay un animal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegar a conocer Te enseñé de Roberto Cabalichar Te ensuciaste esta ropa siendo infiel Pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Saint John Saint John Saint John Saint John Olé Yup The devil wears Prada I know Cause he used my credit card Abran Paso For the kings Aventura Bajale mi baja Por la llora Por la llora DJ Jose Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me daban por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con un arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Tu camarón Tu camarón Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Ya me agoté la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Sin ti Desbógate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho ¿A dónde has dejado un brasier? Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra mujer Que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo oí al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Cien amores Cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Casi mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que vuelvo a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Como pasan los años Ayer éramos niños Grite Grite Tú no es lo por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Él se burle de ti Pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta en salvarte Y lo sé por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Hizo ese moretón Lloras Cuando escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Música Hola amor ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Te tengo que hablar Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mi todo lo dio Esa es mi dama mi señora La que espera La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mi Me gustas mucho Me gustas mucho No lo riego Pero lo nuestro no debió Pasarlo siento No, no No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mi No, no me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mi No, 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 no Yeah DJ Jose Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me recibo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida De día ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Para una buena fiesta se necesita A una morena que le guste bachatear Si no está enamorado no te preocupe Que cuando esté bailando tú te vas a enamorar Porque la negra Porque la negra se mueve Se mueve y se mueve Estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como máquina Me estoy seguro que la tierra va a temblar Para una buena fiesta se necesita a una rubia que le guste bachatear Si no está enamorado no te preocupes que cuando esté bailando tú te vas a enamorar Porque la rubia se mueve, se mueve y se mueve, estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como máquina, 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 máquina Estoy seguro que la tierra va a temblar Hago un brindis por aquellos que te hablan de mí Pero en ti a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía A Dios no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regalo esta vida que está llena de promesas que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo simplemente yo te amo cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo cada instante que respiro, cada paso en mi camino Cuando te enojas te amo recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecer te tengo Una rosa y un florero Y la copia de un gotero Que en el parque un día encontré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo Ahora recuerdo Que siempre era el último en tu lista A pesar de que te amaba Hasta que un día descubrí que me negaste Y decidí nunca volver a molestarte Mira como esta vida Y ahora regresaste Y que te hace pensar Que ahora voy a perdonarte Esos desprecios de ayer Que te hace creer Que ahora voy a recoger Lo que quedó de ti Alégate Tu tiempo se ha pasado ya Te cansaste de los demás Hoy yo se cansaron de ti Alégate Alégate Tu tiempo se ha pasado ya Te cansaste de los demás Y hoy vienes a buscarme a mí Lo siento Y hoy vienes a buscarme a mí Grite DJ José Quizás es lo mejor Terminar para siempre Ya es de amor Si yo mi vida te di Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre Te amo de verdad Que todo lo daba Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós Que seas feliz, te deseo Que seas feliz, te deseo Para ti Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie querido en este mundo Daba hasta mi vida Daba hasta mi vida por ti Porque eras la dueña de mi corazón Más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste Tú te fuiste Y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Pero no hay mal que por bien no venga Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya que acordarte de mi Reúnanse Ya me cansé de aguantar De ser un tonto Y dejar que tú hagas lo que quieras con mi vida Que me subas y me bajas cuando quieras Que cuando te parezca me des Una amiga haga de amor Ya me cansé de aguantar Me entregué a ti en cuerpo y alma Y nunca nada a cambio recibí Es demasiado lo que he dado yo por ti Pienso que no te debía amar Dime tú cuando me amaste a mí Voy a cambiar mi vida No voy a ser el mismo tonto de ayer El que pensó que si perdía tus besos También la vida la iba a perder Voy a cambiar mi vida Creo que es posible encontrar un buen amor Que me cure todas estas heridas Y me haga olvidar el dolor Que dejaste En mi corazón Te regalo el mar Mi despertar Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo Una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar Mi intimidad Yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya Hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo Un pasaje a la luna Con un alma desnuda Y mi único corazón Que solo late por ti Mi nombre es Juancito Nade No hago nada en especial Nunca he jugado PlayStation No sé quién es Superman Soy Juancito Nade Soy un palomito más No he comido desde anoche No sé si voy a cenar Comencé vendiendo flores Ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba Cuando yo volví a Cina Un día Un día me robaron Lo que había podido hacer Para que no me pegaran Prefere y ya no volver Sé que Dios a los mortales A todos los ama iguales O le pido que me ayude Y que se apriade de mí Dicen que es malo el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Mi nombre es Juancito Nade No hago nada en especial Y si me muero mañana Por mí nadie va a llorar Soy Juancito Nade Otro niño más de aquí Soy un hombre del mañana El futuro del país Cumplí ocho y tengo ochenta Por sufrir más de la cuenta Esto no lo aguanta un hombre ¿Cómo puedo yo vivir? Dicen que es malo el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir He venido esta noche A darte serenata Eres mi gran amada Y cualquier cosa haría por ti Sé de los comentarios Que hay otro pretendiente Y que por su dinero Él piensa que tú le perteneces Yo no tengo para darte un coche Pero tengo todo un derroche de amor Y te juro que si tú me aceptas Te daré un hogar y todo lo que pueda Yo no tengo para darte todo lo que otro tiene con dinero Pero si con mis sentimientos y con lo que soy Te llevaré hasta el cielo Si me aceptas te juro Que no te arrepentirás Porque mi amor es puro Hasta el fin de la eternidad Sé de los comentarios Que hay otro pretendiente Y que por su dinero Él piensa que tú le perteneces Yo no tengo para darte un coche Pero tengo todo un derroche de amor Y te juro que si tú me aceptas Te daré un hogar y todo lo que pueda Yo no tengo para darte todo lo que otro tiene con dinero Pero si con mis sentimientos y con lo que soy Te llevaré hasta el cielo ¡Ay! 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 Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más ¡Ay! Abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Y bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame DJ José Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay ahora no sé por qué Te vas a marchar Si te amo Ay quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame 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 amor Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre A las 12 del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Ya ya no sé lo que hago Ya ya no sé lo que hacer Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Paso las noches pensando Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en mi amor Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú no quieres que te hable más De unirme a tu amor Y por fin ser feliz Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y tú, en mi vida, solo tú Grite No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar O sea Quien los cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Todos los hermanos y dormían Acostadita en tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulevia y besitos Y en esta navidad Quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Anda explícale a tus padres Para que noviazgo Tenga solución Dile Que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de David Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran claro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo De que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Aventura Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Seré el maestro En mi casa En la escuela Cuórtate bien Y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieres Que te empiezo a caliciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos míos Y esto no es un delito Si de algo no se acusa Enríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave Lo hago como quieras Cuidado y piensa Que el amigo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Falta más personas Como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho Ni regalo Y pa' conseguir Tengo mi mirada solo Yo soy judío Y yo no sé de magia Pero tengo trucos Y pocas palabras Pienso al oriente Invito a mi cama Y por eso ahorita Suena la guitarra Lenny Jeje Le gusta mi bachata Amiguita Veneno He cometido un delito Pero un amor te engaña DJ José Estuve saliendo con otra A la que parase Tengo que cargar con ella Solo por un tiempo Luego volveré Un delito Perdón amor Así fue Estuve saliendo con ella A la que ayer embarazé Debo ocuparme de ella Solo por un tiempo Luego volveré Tanto que te amé Tanto que te dije A ti jamás Te ha importado Me dejas aquí No sé a dónde fuiste Ni por qué Me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor Tanto hemos desperdiciado Tantos besos que me diste Y no lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Que ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor Desperdiciado Tantos besos Que me diste Y no lo sentías de verdad Te moriste el día Que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recé una novena Y no quedan residuos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amuríaco Enterito Pa' quitarme tu olor Mira Será la última vez Que me cobras un te quiero Mi dinero valgaste Y también el tiempo Lo tuyo es material Ropa fina Los diamantes Y carteras A mi amor No se le puede poner precio Y tratarme como quieras Ya te liquidé No compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mi no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Ya pierde así este sinvergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medias de la cuenta Tú te ves sin cara Por el exterior Pero que barato es tu corazón Es toda robo y sentimientos Grite Ven mame Vive tu aventura Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mi Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y he recibido un mensaje que quieres poner a mi Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tiene ella es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía DJ José Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que no voy Y lo detesto Por tener lo que fui mío Que el culpa me sirvió Que hoy lo consideré Mi amigo La mitad Y me perdí De la batalla Por tu amor Recárgale que no duermo de noche No llorando Que mi sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo es creedor Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisquilla Cuando se fronda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor Hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo Lo que más posible no lo puedo aceptar Ya tu decisión está tomada Te vas a otro lugar Quien sabe a donde irás Y con quien estarás Después de mi De repente sin pensarlo Tú te vas De aquí Sabiendo bien Que no podré vivir Si tú no estás aquí Junto a mi Si tú te vas Vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas Mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si te vas Si tú te vas mi amor de mí Yo no seré feliz No No Si tú te vas de mí Se encuentra perdida Ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar ¿A dónde estará escondida? No sé No sé A dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay amor como lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay amor Ay amor venga ahora Porque si no yo lloro Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro Lloro Porque me faltas tu hora Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será? Que tú llegarás Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será? Que tú llegarás Me dirás Basta ya ¡Crisis! De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que él amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Llógaré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribes Tú Mientras él No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Apriétame Mamá Reproché con rabia Mi corazón Cuando te marchaste Ayer en el colegio Yo fui esa niña Que tú besaste Apasionadamente Me robaste la inocencia Quise disfrazarme Pensando que todo fue ilusión Todo lo que anduve Por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil De otros cariños Valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus sueños La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor Me llevé este cargo Aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte Y que no sufrieras Mejor callé También me sentí feliz Es puro amor Mi escudo fueron Tus tequeros Joderado lleno Tú eres vacío Soportar Estar Sin te fumar El tormento Trabajando estuve Para darte vida La casita de tus sueños Vamos juntos a vivir Amor Una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo Hasta el final Y yo te voy a vivir Amor De la excepción No te volveré a perder Seré tuya Hasta el final Y yo te voy a vivir Amor Amor De la excepción No te volveré a perder Seré tuya Hasta el final Hasta el final Hasta el final La niña duerme tan profundo Solo un fuego Un disparo La puede despertar Tan inocente Apenas tiene nueve años Y mañana Quizás lo entenderá Que un extraño En su cama Tocó su cuerpecito Con malicia Y sin piedad Ella no entiende Que hay personas En la vida Que se animan Solo para hacer maldad ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado Sin corazón Díganme como enrope Quizás olvidaron Cerrar la puerta Solo saben Que hizo Erdani Y se marchó El día siguiente Un oficial Preguntaba a sus padres Cómo fue que sucedió La madre sufre Y el padre Pensativo No habían huellas De aquel Que la violó La niña llora Se imagina Que ayer Mientras dormía Algo malo Le pasó Más ver sangrero En su ropa Policías En su cuarto Y un poquito De dolor Y quien diablos fue Un desgraciado Sin corazón Díganme como enrope Quizás olvidaron Cerrar la puerta Solo saben Que hizo el daño Y se marchó Cómo es posible Que alguien pueda Hacer daño Un angelito De Dios La niña solo Tenía nueve años Y un mal Habla bien Lo Aquí les traigo Otra historia A la gente Y esta Ven este amor No es un mensaje Es una anécdota triste Que hoy convierto En canción DJ José No, no, no Es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Ouyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Ouyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Debo en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo era el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Aceto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The Kings Yes, sir Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente Así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No pienso que yo soy de ti No pienso que yo soy de ti Quítame ya este castigo Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Vivita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor ¡Eres tú! ¡Achorado! He Andy Don't you worry Dedale esta bachata Annie She hits a fraud Switch to grand To Juan Azada Ella se perderá Do trip to the Bahamas Aquella llamadita A las cinco en la mañana Ta ia took her Once again A las cinco en la mañana Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Ven Vamos a hablar Vamos a hablar Hoy de verdad Desnudemos del alma Y definamos nuestro amor A pesar de ser muy mío Te siento ajeno Dime Y saber mi corazón Que no me amas Pero por qué Pero por qué dices eso En el amor En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad El corazón El corazón no siente miedo Nos faltaba algo Pasión 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 Por fin Por fin la vida Por fin la vida Por fin la vida Yo soy yo Soy tu guardia Soy tu guardia Soy tu guardia No entiendo Por fin la vida No entiendo por qué Por fin la vida Porque fuiste de mi lado No entero Te di hasta la sangre Te di hasta la sangre De mis venas Te di mi cuerpo Y toda mi existencia De mi no queda nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Te he notado diferente Como si no me quisieras ya No eres igual que antes Te desconozco Es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo Mi favor Mi favor te voy a pedir Que te bañes A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Que te bañes Que te bañes A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te bañes Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Volar sin nada Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien Y si me... DJ José Voy a llorar un mar de lágrimas Oh sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene, te besa y te abraza y con más vida Te abandona Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre ar del río No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, anda, léjate de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Vale más perder un minuto Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Dos besos agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible en la soledad Estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Dos besos agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Sentimiento, ahorita no creen en optimismo Ya no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha pasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho, mamá, es como ver un pez de amar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se engaña a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también se engaña a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Grite Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sonllezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de nosotros será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de nosotros será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Nunca me pidas que te deje de amar Porque es lo único que no puedo hacer Tampoco pidas que trate de matar Esto que llevo dentro Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total la vida se hizo para amar Es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras niña Pide por tu boca Pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que baje y que suba Pídeme todo lo que quieras mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Vení a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor consólame Mi amor consólame No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay mi amor, siempre te voy a recordar Que no importa la distancia La, la, la Diego, siéntese un momento, escuché mi tormento Rientemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mi de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti ha sacado una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu padre, tienes que entender No es la misma se puede parecer No seas terco padre mío, como el agua a confundir Desde niño nunca cambias, digo no y tú dices sí No respeto viejo mío, pero tengo la razón Ya te di dinero, repito Es una equivocación Ella se burla de ti, de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere, mi amor Está sin un ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Pero niña por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Ya Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Subo y baje el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo el dolor Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The Kings Yes sir Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentro con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Ya muero con las ganas de adorarte Yo no entiendo Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y muero con las ganas de adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste que tú me amarías Aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Aún siento tus suaves labios besándome siempre Estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú tuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volvería a sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras ¡Grita! ¡Grita! Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Te traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida Dejar mi vida en un bar Viene Ay chichi Se la fue la mano eh Mira Yo sé que Te estoy un poco ebrio Tú el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques DJ José No me toques No me toques Te estoy un poco ebrio No me toques Llenoz Y challenging But no me toques Y no me toques